Mejores planchas Número 4 Orbegozo SV 2020, plancha de vapor Potencia, 2000 vatios suela de acero inoxidable Viene con función autolimpieza La marca del producto es Orbegozo Número 3 Taurus Artica 2800 Zafiro Destruye con vapor virus y bacterias asterisco sin dañar tu ropa Tu ropa desinfectada y segura Eficacia verificada por el Centro Tecnológico Eurecat especializado en desinfección de patógenos de alta Resistencia asterisco Número 2 Ufesa PV 1100 C Daily plancha de vapor 2400 vatios Potencia y vapor, plancha de vapor con 2400 vatios de potencia y base cerámica para un deslizamiento fácil Golpe de vapor máximo de 120 gramos y salida de vapor constante de 0 a 30 gramos min Número 1 Russel Hubs plancha de ropa Steam Glide Professional, 2600 vatios Suela de cerámica, plancha con suela de cerámica, antideslizante y cable de 2 metros Potencia de 2600 vatios, plancha de ropa con planchado seco, vapor, pulverizador, chorro de vapor y potencia de 2600 vatios Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos Muchas gracias por ver nuestros vídeos